Menos de un año después del trágico derrumbe del edificio de Wangyu en 2021, los surcoreanos están más preocupados que nunca por las construcciones deficientes y apresuradas que provocaron incidentes desastrosos. Según los informes de los medios de comunicación del 21 de enero, el departamento de bomberos fue llamado ayer, 20 de enero, para investigar el complejo de usos múltiples AcroSeoul Forest, ubicado en Seón Sudón, Seón Dongú de Seúl, después de que los empleados experimentaran temblores en edificios, cambios de piso y más. Punto. AcroSeoul Forest es conocido por ser el nuevo hogar de SM Entertainment. La dirección de la ubicación también está asociada con la ubicación de KWA-NG-YA, el universo que conecta a los artistas de SM Entertainment. El edificio es además el hogar de Hyundai Globysco, Socar Company, así como varios pisos de unidades residenciales de lujo. Entre las celebridades que se sabe que residen en AcroSeoul Forest se incluyen Taemin de Sine, Min Hyuk de CNBLUE, el actor Leiae Hoon, el cantante Kim Dong-Riul y más. El 20 de enero, el departamento de bomberos de Seúl recibió varios informes de que los empleados de la Torre D en el bosque de AcroSeoul experimentaron temblores en los edificios. En una comunidad en línea dedicada a los empleados de empresas comerciales, los trabajadores anónimos de SM Entertainment y Hyundai Globys enumeraron los siguientes sucesos informados por los residentes del edificio. 1. Temblores a lo largo del día, lo suficientemente graves como para que el monitor de una computadora temblara visiblemente. 2. Pisos móviles. 3. Fugas de agua en el techo. 4. Fuertes sonidos del ascensor que resisten el viento. 5. Una grieta en la ventana del piso inferior. Algunos empleados de AcroSeoul Forest comentaron, hubo algunos temblores leves aquí y allá, pero hoy fue algo más. 5. Todos los empleados a mi alrededor estaban conmocionados e incrédulos. Esos temblores que sentimos hoy fueron muy preocupantes. Yo no sé si debo ir a trabajar mañana. Estaba realmente asustado por lo severos que fueron los temblores hoy. ¿Está realmente bien? Y más. Los oficiales del Departamento de Bomberos que llegaron al lugar el 20 de enero no informaron preocupaciones importantes. Sin embargo, se presentaron informes adicionales en la mañana del 21 de enero y el Departamento de Bomberos continuará con las investigaciones con la cooperación de los funcionarios de construcción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!